Ye 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 ye, es Johnny Secta, escúchalo cabrón, Secta Records Tracks Mira lo que vengo sacando de Cora, escribiendo se me van las horas Pon atención en lo que traigo ahora, pero antes un toque desaflora Deja contarte lo que ese rumora, mira lo que vengo sacando de Cora Se rumora cosas del pasado, cosas que a veces me traen agüitado El camino de la vida es pesado, mira como el rap no lo he dejado De lo malo me cuesta verme despejado, sueños proyectados en mi cerebro que aún no se han borrado Se rumora que es Johnny Secta, sus sueños anhelados no se le cumplirán Jajaja, piensan que al gusto les voy a dar, dicen que Dickson es un drogadicto Por el barrio corre el mito de que es Johnny Secta, está vendiendo cricomota No sé si me explico, pero la gente abre mucho el pico Yo me encierro en mi cuarto solito, solo me dedico a hacer versos por amor al micro Esa es mi droga patos, cantar por varios minutos para olvidarme de todo el mundo De todo el mundo Mira lo que vengo sacando de Cora, escribiendo se me van las horas Pon atención en lo que traigo ahora, pero antes un toque desaflora Deja contarte lo que se rumora, mira lo que vengo sacando de Cora Escribiendo se me van las horas, pon atención lo que traigo ahora, pero antes un toque desaflora Deja contarte lo que se rumora, se rumora Todo el mundo pandemia, que agonía, no sé si en verdad sea una pesadilla O solo es una mentira, más de los gobernantes En las calles hay muchos manifestantes Feministas ambulantes, mujeres impacientes Por inseguridad, en verdad veo que hay mucha mierda Las noticias no la excepción, si no me crees ve la televisión Se rumora que hubo una explosión, que murió mucha gente por el huachicol Se rumora que hay guerras en una y otra nación La civilización ya no es como antes Ya no te confías de nadie Las calles son peligrosas A las mujeres las acosan Narcotraficantes matan En la calle hay muchos lacros Hay muchos virus atacándote Se rumora que el mundo está acabándose Pero el mundo no se acaba El ser humano se va a extinguir por tanta pendejada Negligencias de la raza humana O no sé qué es lo que piensas tú mi pana El mundo se gobierna con lana El pecado mío es fumar mucha marihuana Y acostarme con una y otra dama Perdóname Dios por usar tu Biblia como cana Mira lo que vengo sacando de Cora Escribiendo se me van las horas Con atención es lo que traigo ahora Pero antes un toque desaflora Deja contarte lo que se rumora Se rumora tantas cosas en el planeta No sé ya ni que sea verdad la neta Hay mucha contaminación Hay violencia y perdición Algunos dicen vivir con la bendición De un tal Cristo Y otros de sus santos Hay tantos engaños O bonos robos haciendo daño A los que más lo necesitan Mi mente recapacita Y a veces se agüita Yo soy uno más del montón de humanos No soy perfecto Es más nadie es perfecto Hay niños hambrientos Inocentes muertos Para los pobres preocupaciones y tormentos Para los ricos lujos dinero y rico alimento Ellos no saben qué es dormir Sobre el frío pavimento Para los pobres